Gracias, Señor. Gracias, Señor, igual, Padre, Señor, tus hijos se juntan, Padre, con un solo cuerpo, Padre, para poder, Padre, Señor, adorar y bendecir tu nombre, Padre, Señor, siendo tú exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor, bendito Dios, porque permite, Señor, que nos reúnamos, Padre, Señor, bendito Dios, porque dice tu palabra, Padre, que de dos o tres, reunidos en tu nombre, Padre, tú prometes estar ahí, Padre, Señor. Así nos reúnamos, Padre, en cualquier parte, Señor, bendito Padre, Señor, pero como hermanos, Padre, tú estás ahí porque nosotros somos el templo, Padre, Señor, somos el templo de tu Espíritu Santo, Padre, Dios, y los dos o tres te invoquen en el nombre de Jesús, Padre, y tú estarás ahí. Gracias te damos, Padre, Señor. Padre, vamos a orar, bendito Dios, tu nombre, Señor. Yo les bendiga a todos, hermanos, bienvenidos, hermanos, que se encuentran aquí presentes, Padre. Le damos gracias también a aquellos amigos y familiares que están desde lejos viendo esta transmisión. Yo les bendiga también a todos ustedes, amigos, familiares y hermanos en Cristo. Vamos a orar a Dios, hermanos, porque Él es digno de que Él se bendice la alabanza, hermanos. Aleluya. Él es bueno, hermanos, Él siempre ha sido bueno. Por eso te cantamos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Gracias a Dios. Él ha sido bueno y misericordioso. Él ha sido bueno y misericordioso para nosotros. Amén, amén. Gloria a ti, Padre. Te agábamos, te bendecimos. Vamos a comenzar este punto. Para ti, Señor, recibe toda la honra y toda la adoración, Señor. Es poco lo que te damos, Padre, pero te lo damos con todo y con nosotros. Recibelo, Padre. Es para ti. Es la presencia de Jehová, Dios se muere. Es la presencia de Jehová, Dios se muere. En la presencia de Jehová, Dios se muere. Y Dios se muere, y se muere, y se muere, y se muere, y se muere. Ay, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu de Dios, que vengas ya. Espíritu de Dios, que caigas ya. El Espíritu de Dios, que se manifestará. Hoy, Señor, hoy, Señor, esta mañana levante y pregunte, esta mañana levante y pregunte. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, ¿quién es este Dios? Y después de pregunte a Jehová, Dios se muere, y 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 se muere. Espíritu de Dios, que caes ya. Espíritu de Dios, que caes ya. Espíritu de Dios, que se manifestará. Espíritu de Dios, que caes ya. 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 En la presencia de todo abismo se mueve, en la presencia de todo abismo se mueve, en la presencia de todo abismo se mueve. En la presencia de todo abismo se mueve, en la presencia de todo abismo se mueve, en la presencia de todo abismo se mueve. En la presencia de todo abismo se mueve, en la presencia de todo abismo se mueve, en la presencia de todo abismo se mueve. En la presencia de todo abismo se mueve, 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 en la presencia de todo abismo se mueve. El Espíritu de Dios, que caes ya, el Espíritu de Dios, que caes ya, el Espíritu de Dios, que se manifesta. ¡Gracias! Preサущa siempre dios. Aleluya en que esté en grado de Dios. Después de todos tus presencias, que pres buenas. Alabado sea Señor, que amado. Alabado sea que resur reyes. A la que me sigue de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré A la que me sigue de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Y será mi alabanza En la congregación Ganaré y alabaré Y será mi alabanza Y será mi alabanza Y será mi alabanza A la que me sigue de poder Aquel que mi victoria es Y será mi alabanza Y será mi alabanza Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Y será mi alabanza Y será mi alabanza Y será mi alabanza En la congregación Y será mi alabanza Y será mi alabanza En la congregación Y será mi alabanza Y será mi alabanza Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Espíritu Santo. Y dice así, porque estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios de la que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguna de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijes mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en lo oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatarle al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras. Muchos desdichados dicen en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová. Dios, alza tus manos. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios en su corazón? Ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para andar, para dar la recompensa con tu mano. Perdón, es para dar la recompensa con tu mano. Y a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo. Hasta que no halles ninguna, Jehová. Es rey eternamente y siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre en la tierra. Aleluya. Así es. Amén. 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 Amén Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Grato perfume, no quiero ser, Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Grato perfume, no quiero ser, Señor Tal como soy, Señor No hay nada que me da más que mi canción No tengo más que darte Pues solo es tuyo, Señor Tal como soy, Señor Sin nada que me da más que corazón Me rito todo al cielo A mi Señor Al confusión Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Grato perfume, no quiero ser, Señor Amén 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 Porque ¿Qué es Cigua, Señor? dol Un trato perfume, yo quiero ser el Señor. Así es, Padre. Quiero ser un trato perfume para ti, Padre. Te invito a seas, alabado es lo que nos repara. Gracias, Señor Padre, te damos el comité, Dios. Gracias. Sigue hablando, Señor, hermano. Gracias, Padre. Con tu misericordia, Señor. Gloria a ti, Padre. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te esperamos, te esperamos. Te esperamos, te esperamos. ¡Aleluya! 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 Te saltamos, te saltamos. Te saltamos, te saltamos. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡ Con consagreo yo quiero sufrir, a tu asalto que yo pueda, solo para verme, mirar hacia ti. Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor, necesito de ti, compadre, soy pequeño y nada más. Darme de tu paz, tengo todo por seguirte a ti. Señor Dios. Me trae mi casa, me trae mi vida, me trae mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en tiempo de mi primer amor. Amar su milagro en mí. Como consagreo yo quiero sufrir, algo más alto que yo pueda, solo para verme. Amar tu atención hacia mí. Amar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Amar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor, Padre. Amar tu atención hacia mí, soy pequeño y nada más. Amar tu atención hacia mí, necesito de ti, en tiempo de mi primer amor. Amar tu atención hacia mí, necesito de ti, en tiempo de mi primer amor. Amar tu atención hacia mí, necesito de ti, en tiempo de mi primer amor. Espaldas FE. Amar tu atención hacia mí, necesito de ti, en tiempo de mi primer amor. rumba, Señor, Padre, contra ti no hay nadie que pueda, Señor, tu madre, haz un milagro en la vida de mi hermano Héctor, Señor, Señor Jesucristo, Padre Santo, en esta noche, Padre, vengo delante de ti, Padre, quiero ser transparente ante tus ojos, Señor, haz un milagro en ti, Padre, desnuda, Padre, mi corazón entero, Padre bendito, desnuda, Padre bendito, todo lo que me haga pecar, Señor, pótalo de mi vida, Señor, pótalo de mi vida, Padre Santo, para que pueda ser tu Padre, hablando a través de mi boca, Señor, usa mi gloria, Señor, usa mi boca, Padre, como salmista, Padre, para poder, Padre, dar un mensaje a tu pueblo, Señor, no siento nadie, Padre, para ti te traes, Dios, Padre, dice tu palabra, que de lo más bien y despreciado, Padre, tú nos has sacado, Padre, para avergonzar a los reyes, Padre, para avergonzar a aquellos, Padre, que se sientan en lugares altos, Señor, Padre bendito, hemos venido a ser apasados, a ser tus hijos, Padre, por tanto, Padre, tenemos claro que no nos desamparamos, señores, Padre, te pedimos, Señor, que lo más humilde, Padre, lo más humildemente, Padre bendito, como dice tu palabra, declarar las cosas que no son como si lo fueran, Señor, venimos en esta noche, Padre, humildemente, declarando, Padre, todas aquellas cosas que no son como si lo fueran, diciendo, Padre, bendito, Padre, que toda aquella enfermedad que esté estornando a nuestros hermanos, Señor, se va por el poder y la sangre de Cristo Jesús, que todo aquel hermano que ha venido caído por el ánimo caído el día de hoy, sale limpio, Padre, sale con su ánimo levantado, Señor, porque tu Padre es santo, así, Padre, como esta pequeña, Padre, no es mi iglesia, o así mismo, Padre, yo sé que tú te mueves en ella, yo sé que tu Espíritu Santo, Padre, no es un fuego, Padre, por eso, Señor Jesucristo, desnudamos nuestra alma, desde llegar a tu altar, y te decimos, Señor mío, haz un milagro en mí en esta noche, haz un milagro, Padre, en las personas que nos están mirando, Padre, yo sé que muchos de ellos tienen peticiones, Padre bendito, te pedimos, Señor, que estás tú haciendo milagro en la vida de ellos, Padre, haz un milagro en ellos, haz un milagro en nuestras vidas, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en esta ciudad, Padre, que te necesita más que nunca, Padre, pues los pastores se han desviado del objeto reto, Padre, Padre bendito, muchas almas han salido dormidas, Padre bendito, por evangelios ocultos, Padre, bendito Dios, dice tu palabra a aquel que no trabaja, que no coma, bendito Dios, oh Padre amado, estamos en los últimos tiempos donde todos apostarían de la fe, Padre, que has tomado a ti, Padre, para agarrar dinero para bendito, para hacerte rico, Señor, cuando tu palabra dice, ir por el mundo, haciendo discípulos, cotizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quién queremos imitar? ¿Al mundo? ¿O queremos imitar al Maestro? ¿Acaso el Maestro iba por ahí jurando? No, señores, no se equivoquen, seamos reales, amos realistas, no se equivoquen, hermanos, si están en mi iglesia, donde les están exigiendo, salgan de ahí, hermanos, salgan, porque esas personas no tienen fe de que Dios les va a sufrir, saben, aquel que obedece a Dios no le falta nada, y lo digo con lágrimas en mis ojos, porque hasta el día de hoy, no nos ha matado nada, amado, en esta noche, Señor, y las personas que están escuchando, Señor, si los pastores no deben de ser refierta, Padre, por todo lo que les está mal, es cierto, Señor, Señor amado, sed tu Padre de Cristo, mostrándonos el verdadero camino que tenemos que seguir, dame, Señor amado, Cristo, invitador a seguir, Padre, nuestro Maestro, Él mismo pagó tributo, Señor, Él mismo pagaba tributo, Él no iba por ahí jurando, Señor, su palabra, Dios Padre Santo, oh bendito Dios, bendito de nuestra ciudad, digas que todos los pastores se retraten, Padre, porque si no, Padre, tu corazón dice, Señor, su Señor, pero tu alma está lejos de ti, Señor, haz un milagro en ellos, haz un milagro en mí, Señor, haz un milagro en mi, Señor, haz un milagro en mi, Señor, haz un milagro en mi, Padre. Haz un milagro en mí, Haz un milagro en mí, haz un milagro en mi, Señor, es un milagro a nosotros, Padre Señor bendecido, alabado, Padre Canta este último alabanza, hermano Paz en la tormenta Que las dobles, hermano, torne con nosotros Gracias, Señor, Señor En el poderoso nombre de tu y tu hermano Cuanto lloras por las veces que intentaste Miradas y olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro es cierto esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual en ti Mi corazón anhela algo real Que el Señor quiere a ti Y me ayuda a seguir Que vas en medio de la rueda Te vas en medio de la rueda Tu esperanza cuando no puedas seguir Y con tu muro he hecho pedazos El Señor que hará tus pasos Te vas en medio de la tormenta Y con tu muro he hecho pedazos 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 que es el Señor que hará tus pasos, que me pabas en medio de la tormenta. Sí, Señor, puedes seguir más en medio de la tormenta, porque Él ha guiado nuestros pasos, Él ha prometido estar con nosotros siempre, 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 Él ha prometido no abandonarlo, pero no a todos, sino a todo aquel que sigue sus mandamientos, todo aquel que es verdadero y poderoso, todo aquel que realmente sigue los pasos del Maestro, todo aquel que invita al Maestro, oh, qué difícil es imitarte, Señor, qué difícil es ir en tus pasos, pero tú ya lo sabías, Señor, sabías que nosotros no podríamos, Señor, por eso moriste en esa cruz, Padre, por eso diste tu vida con nosotros, Señor, porque por nosotros mismos no íbamos a alcanzar, Padre, a entrar, Padre bendito, a entrar al cielo, Padre, por eso veniste a morir con nosotros, a morir con nuestros pecados, Señor amado, oh, Padre santo, oh, bendito, rey amado, basta, basta, Padre bendito, antes, Padre bendito, en el mundo, el mundo se ha tornado tan oscuro, Padre, el mundo está tan destruido allá afuera, Señor Jesucristo, oh, Padre bendito, los hijos ya no quieren obedecer a los padres, Padre bendito, las personas, Padre bendito, cuando ya están enfermas, Padre, recaen, cuando no recaen, tienen un problema, otro problema, y todos, Padre, vamos por la vida teniendo problemas, la única diferencia es que los que tenemos aquí, Cristo en nuestro corazón, tenemos a Él al lado de nosotros, a la hora de la tormenta, a la hora del problema, diciéndonos, aquí estoy a tu lado, aquí estoy contigo, levántate, porque yo soy real, no me levanten entre los huevos, oh, yo soy real, yo soy el Dios de Israel, yo soy aquel, yo soy aquel que partió la historia en dos, yo soy aquel que todos niegan, yo soy aquel, yo soy aquel que un día, la semana y dos de los alfares, yo soy aquel, yo soy aquel que se levantó de la tumba, que estoy sentado en la diestra de mi Padre, yo soy aquel que tú estás rechazando en este momento, yo soy aquel que si tú no te entregas pronto, oh, el agua del fuego es real, el infierno es real, hermanos, el infierno es tan real como el mismo cielo, créanlo, oh, Padre amado, ayúdanos, Señor, a llegar a la meta, Padre, porque es tan difícil llegar a la meta, Señor, no nos dejes desviarnos de a diestra, de a diestra, Señor, ven con nosotros, cuídanos, Señor, como dice el Salmo 91, Padre, abríganos bajo tu sala, Señor, queremos estar seguros, cuídanos, Señor, en todo momento, Padre, porque siempre andamos en las carreteras, bendito Dios, cuando salimos, cuando regresamos a casa, cuídanos, Padre, vengan por nosotros, por nuestros hijos, Señor amado, por nuestras familias, Señor, cuídanos en este momento por todos aquellos que se encuentran en el Señor, Señor Jesucristo, levántalos, Padre, dales una segunda oportunidad, para que vean que es Dios, que nosotros servimos, es el Dios, que levanta a los muertos, el Señor es real, Padre Santo, le enseñamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu se comience a mover en el sentado, desnuda nuestra alma, Padre, Padre, desnuda nuestro corazón al mente, abre nuestra alma, corazón al mente, y todos los sentidos, y prepáralos, Padre, para escuchar tu santa bendita palabra, Padre, oh bendito Rey, cuida nuestra familia, Señor, cuídanos, Padre, de toda la maldad de allá afuera en el mundo, cuida, Padre, nuestros hermanos, Señor, cuida, Padre, a todos aquellos queridos y seres queridos que amamos, Señor, bendito, bendito nuestra vida, Padre, tanto física, espiritual y material, Señor, Padre bendito, multiplica, Padre bendito, las ganancias de aquellos dadores alegres, Señor, bendito Dios, dadores, Señor, alegres, como dice tu palabra, Padre amado, mucha diferencia hay, Padre bendito, mucha diferencia, Señor, Padre bendito, te amamos, te honramos y te glorificamos, y desde ahorita te decimos, Padre, toda esta alabanza, todo este culpo estúpido, Padre, te alabamos por siempre y para siempre, ha sido un honor, Señor, alabar tu nombre, ha sido un honor, Padre, estar de cerca, Padre bendito, aquí en este lugar, honrando tu nombre, honrando tu nombre, porque solamente tú mereces la oración, solamente tú te puedes, Padre, solamente tú respiras, solamente tú, Padre, estás vivo, Padre, tu demás, Padre, no se mueve, Padre, ni respira, no, Padre, se cura todo lo que me explica, no me hallo mal, oh, Señor, que tan difícil es para el mundo, salir de la cifra espiritual, pero son tu, Padre, trabajando con sus vidas, Señor, Padre, haz un milagro, Padre, en estas personas, Padre bendito, ayúdenos a seguir adelante, Padre, alabado sea, Señor amado, y en paz, Señor, en medio de esa tormenta, permíteme contestar, que más, en medio de la tormenta, que más, en medio de la tormenta, ha sido mi honora, alabar al Rey de Dios, y amores, señores, yo me despido, hermanos, la gloria y la honra, es para nuestro Dios, es para Él, para ti, Señor, es la honra y la gloria, Padre, les dejo, con el baterista, y con el pastor, para que esto debo, la última alabanza, en el nombre de Jesús, que más, en medio de la tormenta, que más, en medio de la tormenta, que más, en medio de la tormenta, y con el corazón, que más, en medio de la tormenta, en medio de la tormenta, y con el poder de la tormenta, que más, en medio de la tormenta, y con el corazón, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 hermanos, entonces hermanos, dice que la primera trompeta, hermanos, sonó y que hubo eso, hermanos, y esto me recuerda hermanos, eso es una, este más o menos de lo que podría verdad estar, dice que la tercera parte de los árboles se quemó, hermanos, el hombre, aquí en la tierra antes de que esto llegue, hermanos ya estaba terminando, hermanos, con el planeta tierra, que Dios nos entregó unas manos hermanos, Dios nos entregó una tierra hermanos, para que tú y yo la cuidemos para que lo que nos ha dado, hermanos lo respetemos, las tierras que tenemos, hermanos ¿por qué? porque es nuestra casa, hermanos hermanos, ¿y vas a dejar alguien que te rente tu casa y que tú llegues y la destroces, se la entregues hacia el dueño? no, hermanos, él va a tener que cobrar una factura, hermanos, ¿saben? es por eso, hermanos, que este, el Señor ha hecho, ¿verdad?, que todo esto, ¿verdad?, este, sea de tal manera, hermanos, que que no, que podamos cuidar lo que tenemos, hermanos, pero ahorita vemos como el clima, hermanos el smog, todo lo que hemos estado viendo, hermanos en la Ciudad de México, en muchas partes del mundo ¿verdad? todo lo que está viendo, hermanos la devastación es, ¿por qué? por causa del hombre, hermano por causa de lo que, lo que Dios nos ha entregado entonces, él, él va a venir a limpiar la tierra estos juicios son contra la ecología, hermanos contra la ecología, ¿por qué? porque si se acuerdan al principio cuando Adán iba a pecar cayeron, hermanos de la gracia de Dios los árboles, los arbustos les salieron espinas, ¿por qué? por la maldad, hermanos, porque todo se contaminó hermano, entonces el Señor también va a venir a limpiar a todo, pero después vamos a ver, hermanos, que hermoso es Dios que él va a dar cielos nuevos y la nueva tierra, ¿ven? él es el Dios todopoderoso, hermanos así como te creyó, hermanos, un bebé hermanos, ¿cómo nace un bebé, hermanos? no se puede ver, es algo que nos corre la imaginación y ¿cómo puede crecer en nueve meses, hermanos? solamente es un milagro de Dios así él puede crear, hermanos el Dios es todopoderoso así él va a limpiar y él va a restaurar los cielos, dice los cielos incluyen, el universo, las estrellas todo, hermanos, porque todo él va a limpiar hermanos, y también ¿por qué los cielos arriba, dices tú? ¿por qué, hermanos? porque también Satanás y sus demonios han caído, hermanos, y ellos están, dice que Satanás está está, se encuentra en el aire es el príncipe de la potestad del aire o sea que, en el aire, hermanos operan espíritus y mundos ¿qué será, hermanos? también ellos, en el tercer bueno, en el tercer cielo está Dios en el segundo cielo, ¿qué es? ¿verdad? lo que vemos las estrellas todos, hermanos Satanás y sus demonios, hermanos ellos han infestado todo eso por eso es que él viene a limpiar todo eso, hermanos vamos a ir viendo, ¿verdad? que el Señor, este por algo lo hace no crean que Dios es un es un vengador de su mano pero no, hermanos él ha tenido paciencia para que cada uno de ellos se arrepienta y por amor a aquellos, hermanos nadie se pierda, hermanos ¿saben? es por eso que Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo fíjense, hermanos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna o sea que la llave y la única puerta y el camino a la verdad de la vida es Jesucristo, hermanos Él es el único si tú crees a Él, hermanos tu alma aleluya va a estar con el Señor todos los días de tu vida eternamente ok, hermanos entonces vemos, hermanos que toda esta devastación todo esto, hermanos va a venir a afectar a todos aquellos que se quedaron aquí, hermanos a todos aquellos pero vamos a ver que en ese tiempo, hermanos también va a haber personas que van a ser librados milagrosamente y son aquellos acuerdos de los 144.000 que fueron sellados acuerdos que hemos estado viendo que en ese tiempo Dios selló a 144.000 judíos judíos de raza para que ellos vivieran en la tierra pero los va a librar, hermanos aquí no dicen que los mató por los acontecimientos Él los libró, hermanos porque ellos van a estar aquí en la tierra, hermanos hemos visto cómo está el caos el smoke, hermano en China en todos lados, hermanos solamente es cuestión de ver cómo está donde vivimos, hermanos hermanos esa historia de que dice aquí que el ángel arrojó, dice fuego granizo y fuego hermanos no recuerdan éxodo se acuerdan cuando el éxodo hermanos salieron de Egipto una de las plagas hermanos que decía eso dice en éxodo 9 del 23 al 24 dice y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto hubo pues granizo y fuego mezclado con el con el granizo ven hermanos tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada hermanos y después de ahí te voy a enseñar un versículo hermanos que es por eso que para entender el futuro tenemos que ver hermanos lo que ha pasado en el pasado hermanos por eso es que la Biblia te va a empezar a hablar tal vez en Génesis nos va a responder lo que está verdad aquí ocurriendo hermanos tal vez en Génesis nos va a decir hermanos que es una semejanza de lo que va a pasar verdad hermanos y dice que también hermanos la Biblia habla hermanos bueno Egipto hermanos la devastación llegó a Egipto porque Egipto es un símbolo del mundo hermanos verdad es como cuando estuvimos en el mundo perdidos hermanos por tanto año en la droga hermanos tanto año robando tanto año por ahí verdad deshonrando faltando el respeto verdad tal vez así nos sentimos a nuestros papás a nuestros seres queridos a nuestros esposos a hijos X hermanos hermanos entonces un día llegamos a Jesús hermanos entregamos nuestra vida con nuestras cargas con nuestros pecados hermanos y él te has apartado hermanos sabes que voy a seguir a luz que es la palabra de Dios que es Jesucristo entonces ha salido de Egipto hermanos ha salido de quien pero quien era el faraón hermanos Satanás Satanás era el símbolo hermanos del faraón de Satanás hermanos Satanás los tenía apretados hermanos tenía hermanos con tantos hermanos ataduras tanto físicas espirituales hermanos de la droga eran solo las ataduras que nos tenía hermanos que en el nombre de Jesús te rompen porque tiene el poder de romperlas hermanos amén entonces ese es un símbolo hermanos de que cuando tú estás apartas de Egipto de las tinieblas hermanos Dios ahí toma entras al terreno de Dios y de aquí hermanos Satanás ya no va a venir a entrar porque tú vas a empezar a seguir su palabra vas a empezar a buscar de él entonces Satanás ahí ya no va a poder te has apartado de has salido de la esclavitud amén y dice que aquel día se granizó y llegó a Egipto toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo así hombres como bestias así mismo destrozó el granizo a toda hierba de todo campo y descajó todos los árboles del país pero vemos hermanos que ahí al pueblo de Dios no nos tocó el juicio que al pueblo de Dios lo libraba el juicio estaba allá y el pueblo de Dios estaba en paz el ángel de la muerte pasaba hermanos asesinando al rigogénito que era el primer hijo de ellos cuando los pueblos de Dios obedecieron solamente se obedeció en su palabra pinta los linteres de tu casa con sangre de un cordero hermano dile al Señor que pite tu casa con su sangre preciosa dile que te bañe que pueda ir para que los libres hermanos porque Él es la única es un símbolo hermanos de lo que Jesucristo hizo con su sangre preciosa y el ángel de la muerte pasó y no nos tocó a ellos solamente a los de Egipto ¿verdad? entonces hermanos aquí vemos eso hermanos que es una similitud de lo que estaba cayendo el granizo hermanos y todo eso Joel 2 de 30 a 31 también nos narra hermanos algo del futuro hermanos el profeta Joel dice y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor hermanos aquí también nos habla hermanos de lo que de lo que de lo que habla el libro de Apocalipsis hermanos el granizo hermanos y el fuego siempre es un símbolo de juicio hermanos de Dios cuando los granizos eran ¿verdad? y te digo algo hermano pero no es por eso pero te voy a decir algo hermano y hemos notado hermanos como en Haití es un lugar donde se practica mucho la brujería y el satanismo ¿verdad? la santería hermano todo eso hermano y es donde ha habido tsunamis y ha habido terremotos de tal que han matado miles de personas en un día hermano y tal vez te preguntes ¿por qué hermanos? muchos de ellos le han dado la espalda a Dios hermanos conociendo tal vez lo que Dios aborrece hermanos ¿verdad? lo han lo han tomado ¿verdad? por alto pero vemos hermanos que en ciertos lugares hermanos caen juicios a veces de Dios ¿por qué? porque a veces tal vez no había ningún justo ahí y a veces dices ¿por qué aquí? ¿verdad? la ciudad del pecado aquí ¿verdad? hermanos déjame decirte que por cada casino hay como dos o tres iglesias hermanos imagínate porque dice que donde abundó la maldad sobreabundó la gracia hermanos donde hubo tanta gente pecadora y un día que ya me harté del pecado ahí afuera busca de Dios hermanos y por eso es que hay tantas iglesias aquí en Las Vegas hermanos ¿amén? porque mucha gente hermanos estuvimos tú y yo ahí afuera hermanos dándole bien la suerte al pecado hermanos ¿verdad? y de todas nos libró el Señor y aquí estás hermano nos ha librado de la muerte muchas veces y aquí estamos ¿por qué? porque Dios tiene un propuesto con nuestras vidas aleluya dáselo a Dios porque Él se lo bendice aleluya así es hermanos y por eso tal vez aunque muchos dicen bueno pues que ayer el juicio y hermanos Dios sabe por qué hermanos Dios sabe por qué por eso no dejes de predicar la palabra de Dios hermanos y si Dios nos saca de aquí a los de las cuatro paredes vamos a ir afuera a predicar amén afuera allá las almas hermanos aleluya génesis cuatro del diez al once dice y Él dijo ¿qué has hecho? dice la voz de la sangre de tu hermano hermanos aquí para recordarles Caín y Abel hermanos cuando Caín mató a su hermano Abel hermanos fue la primera vez que la tierra bebió sangre hermanos y vemos aquí que dice ¿qué has hecho? Dios le está diciendo la voz de la sangre de tu hermano clava a mí desde la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano vean hermanos aquí que triste y después de ahí un versículo adelante dice que la tierra por la maldad por esa sangre perdió su fuerza ¿en qué? como en los cultivos y eso y vemos hermanos ahorita por eso hay tierras hermanos hay lugares cincos hermanos hay lugares que no crece ahí ¿por qué? porque por la maldad hermano por el narcotráfico por todo lo que vemos hermano por tanta sangre que se ha derramado hermanos Dios todo esto lo ve la gente carnal no lo entiende porque es algo espiritual hermanos pero tú que el Espíritu Santo te abra te quite la venda hermano vas a empezar a ver lo que Dios le agrada ¿por qué pasa esto? ¿y por qué verdad ocurre esto? y es porque Dios así está estableciendo su palabra cuando se rompen esas leyes espirituales todo eso ocurre hermano entonces hermanos esa sangre hermanos que habla ahí eso es lo que ese cuiso ¿verdad? como que va a haber mucha sangre pero ahora sí de los impíos hermanos de los impíos malos hermanos continúa con la segunda trompeta dice así el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida hermanos ¿qué exactitud hermanos? hace dos mil años no te estoy contando un cuento que ahorita lo miran los días desde hace rato lo escribí te lo estoy diciendo no hermanos es la palabra de Dios hermanos la palabra de Dios no ha sido no ha podido ser destruida hermanos ¿por qué? porque su palabra permanecerá para siempre hermanos es por eso que te estoy diciendo el periódico de que leíste la mañana hermanos que ya caducó y mañana van a decir mentiras ¿verdad? o ya cambiaron no hermanos esto no se equivoca ahí hermanos en los Juan el apóstol Juan nos habla hermanos como como en un futuro hermanos dice que las naves las naves se habla habla de los barcos hermanos para entender la tercera parte de las naves de los barcos fue destruida hermanos ¿qué es lo que podrás este decirnos aquí hermanos hermanos solamente tenemos un vistazo antes de que este juicio ocurra en el gran mar hermanos lo que el hombre ha hecho hermanos las devastaciones hermanos el petróleo derramado hermanos hermanos los mares y los océanos están siendo contaminados ya no comas camarones porque por ahí me dijeron que tienen radiación que hables de la oscuridad que brillan ahí hermanos no comas camarones bueno 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 pero bendice tus alimentos amén siempre ora por tus alimentos antes cuántas veces no hemos comido pero ora por tus alimentos así comas cosa mordífera no te dañará dice la palabra de Dios hermanos si hay gente de leche y veneno no te va a matar ¿por qué? porque oraste por tus alimentos porque no te avergonzaste aunque estuvieras en el McDonald's ¿verdad? en algún restaurante en el casino ora por tus alimentos hermanos lo que no te dé pena para que sean de provecho bueno hermanos el metro el metro y todo eso hermanos los barcos todo eso es desguestadero hermanos hay una ciudad hermanos que está plagada de todos los barcos que tiran ahí hermanos dicen ahí que la vida hermanos dura más de 40 años las personas que nacen ahí ¿por qué? por tanto químico hermanos por tanto toxicidad a los 40 años mueren hermanos por tanto químico hermanos o sea la vida es una desgracia ahí hermanos no tiene valor hermanos pero en Cristo Jesús hermanos Él nos ha dado valor hermanos tu alma y mi alma son presionados delante de Él ¿verdad? amén gloria a Dios así es hermanos el hombre los petróleos hermanos han empezado a ha contaminado hermanos mucho los mares y hermanos es algo muy irreversible hermanos que esas fugas de petróleo que el hombre por la avaricia hermanos de querer sacar ha destruido hermanos tantas todo eso ha contaminado hermanos los peces la basura todo eso hermanos vean vean los pobres animalitos hermanos ahí que están así hermanos Dios va a pedir cuenta de todas esas personas hermanos si no se arrepienten hermanos que hicieron todo esto por la avaricia hermanos por eso cuida lo que Dios te ha dado así Dios te ha dado tres metros cuadrados y es tu casa barra la limpia hermanos es tu casa hermanos bendícela quien sea recibe lo con bendición hermanos es tu casa tenemos que dar gracias a Dios donde Dios nos ha plantado hermanos no tenemos que renegarnos de Dios nos ha plantado hermanos si Dios está puesto aquí en Las Vegas gloria a Dios y Dios está puesto en México donde quiera que hayas crecido hermanos en cualquier país que tú seas dale gloria a Dios porque por algo nacimos en ese país amén aleluya si hermanos éxodo 7 20 dice y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó y alzaron la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre hermanos aquí tenemos que es como otra plaga hermanos de Egipto pero ahora en el futuro hermanos aquí lo que te quería decir hermanos Egreciastes 1 9 hermanos para conocer el futuro lo que te quería decir vamos a checar el pasado que es lo que dice Egreciastes 1 9 dice que es lo que fue lo mismo que será o sea que es lo que fue en el pasado lo que será en el futuro hermanos dice que es lo que ha sido que es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol hermanos el corazón del hombre se cayó y se corrompió en la caída hermanos en el pasado con caer como está el hombre dice que en los últimos días la maldad que se multiplicará se aumentará hermanos o sea ellos ya no van a que no saben nada de Dios hermanos lo estás viendo en las noticias lo ves en la televisión como blasfeman en el nombre de Dios hermanos cuando es el único que nos puede sacar hermanos de la esclavitud del pecado hermanos que nos tiene aquí en el mundo y lo ridiculizan hermanos ¿por qué hermanos? porque Satanás sabe que que es un peligro hermanos para Satanás que pasen en las noticias que anuncien ¿sabes qué? estos milagros han pasado ¿verdad? tantos criminales tantos pandilleros se han convertido han dejado ¿verdad? las que se yo los cuchillos las navajas las pistolas para qué para portar una biblia para tener una familia hermanos ¿verdad? todo eso le molesta a Satanás si no lo vas a ver en la televisión van a promover el pecado ¿qué es lo que vemos hermanos? cuando estamos en la televisión promueven las drogas hermanos el alcohol los cigarros todo eso hermanos ¿para qué? para querer penetrar tu mente hermanos son los dados de fuego del maligno para querer hacernos tropezar hermanos ¿pero cuándo van a poder ir hermanos algo bueno no hermanos pero bueno vamos a ir adelante hermanos por eso tú y yo somos trompetas somos los voceros hermanos tenemos que hablar tú y yo hermanos si el mundo no habla tú y yo vamos a hablar ¿amén? hermanos dice que entonces esa trompeta hermanos bueno ¿verdad? la segunda trompeta que fue una gran montaña ¿cuál habla? él no tenía palabras hermanos en ese tiempo él nos decía es un meteorito así como dicen los científicos él describía cosas como tú y yo las vemos cotidianamente él las decía ¿qué es lo que vio? vi una montaña cayendo ¿qué será hermanos? un meteorito ¿qué se yo verdad? algo que cayó ¿verdad? es lo que Juan nos dice hermanos bueno dice así entonces la palabra de la tercera trompeta y el tercer ángel dice tocó la trompeta y cayó del cielo vean ahora ahora una gran estrella no es una estrella hermanos como el sol porque pues no también es un meteor dice ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos para aclarar la montaña que cayó de esta es que aquella cayó en los mares y los mares ¿de qué es el agua? ¿salada? no se toma ¿verdad? pero esta dice que cayó una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas hermanos el agua potable cayó en el agua potable hermanos si el agua del mar está hasta aquí y no se puede tomar hermanos porque hay mucha sal ¿verdad? se te pica el hígado que son los riñones no sé mucha un vasito pequeñito dicen que es bueno ¿verdad? pero ya muchas no hermanos no podemos tomar así pero el agua potable hermanos es estrella y vamos a ver lo que esa meteorito contenía dice y el nombre de la estrella es ajenjo ¿qué significa ajenjo? ajenjo era una planta hermanos que en ese tiempo muy amaga tóxica hermanos ellos hacían una bebida pero era tóxica hermanos era algo que te podía dejar loco qué sé yo hermanos o sea era algo tóxico amargo hermanos que te contaminaba te podía destruir por dentro ¿verdad? qué sé yo vamos a ver que y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas aún así amargas se las tomaron hermanos no les importó ¿verdad? dañar su cuerpo y murieron pagaron dice que la paga del pecado es la muerte hermanos es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que viene hermano eso es lo que viene algo así cayó bueno es una bomba nuclear hermano que el hombre también ha estado destruyendo hermanos el hombre y los desperdicios atómicos los avienta al mar hermanos los avienta al mar es una bomba nuclear que hace que vean el barquito como se ve y es un barco inmenso vean ahora la bomba las detonan en el mar hermano tú y yo tal vez lo vemos lo vivimos en la costa pero esas personas hacen todo eso hermanos miren hermanos como la bomba de Hiroshima la que destruyó y mató millones de personas hermanos entonces hermanos vemos hermanos que vean hermanos todo este es el agua del mundo más o menos un ejemplo el 3% es agua dulce que tú y yo tomamos ahora de ese 3% el 79% está en glacial arriba en los polos y está agua dulce no es agua salada hermanos y se está derritiendo hemos visto las noticias que se están derritiendo se están descargando los polos 20% es un poquitito que está en los subsuelos del subterráneo y el 1% está en los ríos hermanos que fue donde cayó entonces de ahí ese 1% bueno ya va bajando hermanos pero vemos que contaminó la palabra de Dios hermanos habla de ese ajejo vamos a ver lo que es ese ajejo hermanos y también habla de una forma espiritual que tú y yo debemos de conocer dice Deuteronomio 29 18 dice no sea que haya entre vosotros varón está hablando el pueblo de Dios o mujer o familia o tribu que cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hielo y ajeno hermanos cuídate hermano cuando una raíz de amargura te quiera brotar en el corazón hermanos porque dice ahí nos advierte hermanos que una raíz de amargura puede contaminar a tu compañero hermanos puede contaminar a tu familia que es lo que hace un amargado hermanos verdad contamina al otro hermanos ¿verdad? y alguien hermano tenemos que hacer luz no te amargues hermano vamos a hacer luz hermano porque hay muchos ¿verdad? muchos todos serios serios no hermanos pero bueno una raíz de amargura aquella persona que no ha sanado algo adentro hermanos ¿verdad? que se ha contaminado su corazón hermanos y no ha sanado algo así hermano si tú sientes una raíz así pide al Señor que te la quite hermano pide al Señor que te limpies esa raíz de amargura porque Él es el único que la puede hacer amén Él es el que nos ha limpiado esa raíz de amargura hermano que veníamos arrastrando por el lindo hermano esa raíz de amargura que no se llenaba con nada ni con el alcohol ni con las drogas hermano ni se llenaba con los conciertos ¿qué sé yo hermanos? es una raíz de amargura profunda que solo Dios la saca la corte la saca de raíz pero Dios ¿qué? Dios Dios nos da el fruto hermano del Espíritu Santo que es amor y te da todos esos dones hermanos para que salgas a raíz en el nombre de Jesús amén así que se dice si vemos una en la congregación así por ahí hay que decir un chistecito para que se ría ¿verdad? y ayudarlo ¿qué está pasando hermano? ¿verdad? bueno 12-15 aquí ya le dice a la iglesia dice mirad bien o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios hermanos que alguno se refugie en su casa hermanos que se amargue ahí hermanos ¿verdad? a alcanzar la gracia de Dios a venir aquí a cantar a alabar a Dios hermanos ¿amén? a dejar las cargas hermanos es por eso que la iglesia es tan importante hermanos para que tú y yo desahoguemos saquemos eso hermanos ¿sabes qué? y nos ayudemos unos a otros pero aquellos dicen que tienen raíz de amargura dice que pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios hermanos y vivir en su amargura dice que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos se han contaminado hermanos es el peligro ¿verdad? tenemos que hacer luz hermanos y darle ánimos a aquellos que están allá afuera ¿amén? aleluya entonces hermanos Jeremías 9-15 y termina ahorita con la cuarta voy a terminar en la cuarta trompeta hermanos ¿por qué? porque ella termina lo que es la ecología pero no te pidas hermanos la siguiente vamos a ver hermanos que la quinta trompeta es contra el ser humano espiritualmente vamos a ver hermanos que el quinto ángel va a tocar en la trompeta y se va a abrir el pozo del abismo donde están los demonios hermanos y por primera vez vamos a conocer cómo es la apariencia de un demonio hermanos cuál es su naturaleza cuáles son sus formas que puede atacar hermanos es algo tremendo hermanos por eso vamos a pedir al Señor que nos ayude y que nos dé las armas hermanos que nos dé las armaduras para estar firmes para que el enemigo no pueda atacar por ningún blanco y te pueda herir hermanos amén entonces la cuarta trompeta hermanos dice así el ángel tocó la trompeta y fue herida a la tercera parte del sol ahora vemos que ahora al cosmos y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se subredeciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día hermanos aquí vemos que es algo ya arriba hermanos donde ya el ser humano ha dicho que hay que ir a la luna pero bueno no sabemos si al 100% seguro es bueno dicen pero vamos vamos a ver que y Dios arriba es lo que te digo los que si pueden y que van y suben y bajan aquí al segundo cielo son los demonios hermanos eso si y muchos dicen por ahí vi un ovni vamos a ver hermanos que la palabra de Dios nos especifica hermanos quienes son esos seres que muchos por ahí dicen un ovni que vienen a salvarlos no hermanos esos ovnis hermanos muchos que han tenido un encuentro bien no sienten paz hermanos dicen que no sienten que vienen a salvarlos sienten temor horror hermanos ¿por qué? porque hermanos la palabra de Dios nos habla de seres celestiales que cayeron y que están aquí en la tierra hermanos y que Jesús los santó y los echó fuera en el nombre de Jesús hermanos y que son aquellos hermanos que aquí es demonios hermanos y potestades que se materializa hermanos que verdad vamos a ver hermanos bueno que todo eso que por ahí nos dice la ciencia hermanos no es tan tan increíble como lo dice hermanos la única verdad es la palabra de Dios que tiene en tus manos ¿amén? es la única luz aleluya aleluya hermanos quiero terminar ahí hermanos porque quiero quiero hacer una oración hermanos hermanos por tu vida y la vida de nuestros de nuestros hermanos quiero orar por ti y hacer una pequeña oración hermano inclina tu rostro hermano padre señor gracias te damos bendito Dios en el nombre de Jesús venimos delante de ti padre pidiéndote perdón primeramente por cada uno de nuestros pecados señor señor bendito Dios te pido la vida de nuestros hermanos bendito padre por cada uno de ellos señor padre señor tú nos has mostrado padre señor lo que el ser humano ha hecho padre señor con los cielos padre el ser humano ha hecho con los mares padre lo que el ser humano ha hecho padre señor con todo lo que tú has puesto en nuestras manos señor por eso te pido bendito padre señor que nos ayudes padre señor que nos puedas bendito padre señor ayudar padre señor a cuidar lo que tú nos has dado señor padre dice tu palabra bendito Dios señor que padre la paga del pecado de la muerte padre pero la daima padre y la vida eterna eres tú padre Cristo Jesús señor Jesucristo te pedimos bendito padre perdón señor por las veces padre que hemos padre no valorado lo que nos has dado señor por las veces padre señor que hemos tal vez padre señor fallado padre y roto padre o tal vez padre señor no cuidado lo que tú nos has dado señor que se yo algo material tu familia o la propia vida el templo principalmente el templo que es tu vida tu cuerpo tal vez lo hemos destruido con la droga con el pecado con el mundo con todo lo que padre señor lo que satanás y los demonios y la caída del hombre nos ha arrastrado y nos arrastró por mucho tiempo señor por eso te pido padre señor si hay alguno padre señor que por primera vez quiere reconciliarse contigo que quiere aceptarte como tu señor y salvador padre que lo diga esto en su corazón padre bendito yo yo te pido por la vida de esta persona señor dile señor si tal vez te has fallado en alguno de estos aspectos si tal vez tal vez has sido piedra de tropiezos que se yo o tal vez te has apartado del señor o has conocido un amigo que te ha hablado y te has alejado de él dile señor señor jesús te pido perdón por todos mis pecados sé que he fallado mucho y que me he alejado de tu presencia padre te pido perdón por mis pecados borra cada uno de ellos señor y dame nueva vida padre señor entra mi corazón y mora mi alma padre señor te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida padre que no lo borres señor señor ayúdame padre señor porque sin ti no puedo hacer nada señor sin ti el mundo padre padre señor es muy peligroso señor te doy gracias padre porque sé padre señor que es un comienzo padre para sembrar la semilla en mi corazón señor te pido que me ayudes padre a que germine padre señor esa semilla padre y que pueda dar fruto a 30 a 60 y a 100 por 1 te doy gracias en el nombre de tu hijo nuestro señor jesucristo y acepto el sacrificio que hiciste señor jesús en la cruz por mi vida padre porque te crucificaron por mi culpa crucificaron a una persona inocente señor pero tú me has dado con tu sangre preciosa señor nombre padre sobre todo hombre padre señor bendito dios para que pueda vivir eternamente señor porque dice que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna te doy gracias en el nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo amén y amén amén hermanos hermanos has hecho por primera vez esa oración aleluya ten en cuenta hermanos que es un comienzo con dios hermanos si te has reconciliado con dios ahora no te apartes busca a dios en oración hermanos abre su palabra hermanos que es lo que dios nos quiere hablar hermanos dios para poder pelear con el maligno hermanos la espada es la palabra de dios amén hay algunas peticiones hermanos que queremos orar mi esposa nos va a ayudar a orar hermanos de salud de salud de no se que tenemos por ahí hermanos vamos a orar hermanos si tienes alguna petición tal vez algún problema físico tal vez este alguna que se yo hermanos de cualquier problema no puedes si tú no lo menciones si tienes algún problema que estés pasando puedes pasar acá en ti y orar podemos orar por ti hermanos amén también estamos para servir hermanos gracias te damos padre y aquí ya paso la palabra a mi esposa amén gloria a dios y como dice no podemos estar amargados verdad tenemos que estar contentos y victoria amén bueno este iría a contarles un chiste hermanos pero ya se me olvidó ahí se los debo ok vamos a estar felices vamos a estar contentos hermanos si este tenemos unas peticiones aquí este para todos los que no saben este nos ponen a la gente nos habla por teléfono otros nos por el medio del internet nosotros evangelizamos a través del internet también este la gente nos 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 pide oración por cosas que suceden en la vida todos tenemos problemas este quiero compartirles algo muy hermoso que que llamó mi atención hace dos semanas creo tres semanas atrás este eran como las seis de la mañana creo que ya se los conté y esta persona nunca me manda un texto y yo veo mi teléfono y yo veo que mi teléfono dice gracias por orar por mi papá mi papá ya no tiene cáncer el papá se ha sanado entonces yo le dije la gloria y la honra es de dios nosotros solamente estamos aquí para orar pero la gloria y la honra es de dios hermanos así como ven esta iglesia tan pequeña aquí ha habido muchos milagros muchos de ustedes los han visto con sus ojos aquí está nuestro hermano que no nos deja mentir nuestro hermano hay personas que ya han estado ya para morirse han estado desahuciados los doctores les han dicho que ya los doctores les han dicho que ya no tienen ya no tienen remedio sus órganos están completamente destruidos están conectados a las máquinas solamente hablan a sus familiares pues para decirles que que si los pueden desconectar y ellos se han levantado para la gloria y la honra de dios ellos están vivos por el poder de dios no por nosotros nosotros no somos sin dios nosotros no podemos hacer nada todo es a través de su gracia y de su misericordia amén y este si hermanos este vamos a estar este ya vamos a estar pronto ya vamos a estar evangelizando también en los parques porque es muy y es muy importante hermanos este el tiempo se está acabando el tiempo está ya corto ya está muy corto hay mucha maldad y este vamos a estar haciendo ya vamos a estar haciendo cultos en los parques verdad vamos a estar haciendo cultos en los parques el que guste acompañarnos les vamos a decir que día es después del culto podemos hacer una canita asada algo no sé pero un parque es un lugar donde pueden llevar sus niños puede mucha gente se puede reunir pero ya tenemos que salir evangelizar hermanos ya tenemos que salir a llevar la palabra que es lo que Dios nos ha mandado a hacer verdad llevar la palabra y este pues a donar lo que nos a nosotros nos llegan donaciones nos dan cosas a veces donan las personas donan ropa nosotros los llevamos a las a las a las casas donde hay gente que se está rehabilitando del alcoholismo entonces todo eso es bien importante la obra de Dios es es muy bonita es muy bonita porque es gratificante es satisfactoria cuando tú haces el bien se siente algo muy lindo en el corazón cuando nosotros hacemos daño cuando nosotros dañamos a alguien es un mal que que nos es algo una incomodidad que se siente que que a veces nos despertamos en medianoche y no podemos dormir y pensamos porque hice eso porque actué de esa manera hubiera actuado de otra manera de diferente manera y este pues muchas cosas hermanos que 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 vamos a estar haciendo ya primeramente pronto ¿verdad? primeramente Dios y este pues vamos a vamos a echarle ganas todos juntos este sabemos que no ahorita no somos muchos faltan muchos que no han venido pero este no perdemos las esperanzas de que el grupo se vuelva a reunir y este poder estar juntos y si no pues es Dios el que va agregando las armas dicen la palabra de Dios que Dios iba agregando cada día a los que tenían que ser salvos muchas veces nosotros los pastores o los que son pastores ellos quieren llenar las iglesias Dios no nos mandó a llenar la iglesia Dios nos mandó hablarle a las personas de Cristo Dios nos mandó a hacer dice ir por el mundo haciendo discípulos bautizándonos bautizándonos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios no mandó llenar iglesias Dios no mandó a cobrar con la palabra de Dios Dios no no mandó a contestando la palabra aquí de mi hermano Dios no mandó a a a dar primicias eso es este está mal la persona que les esté pidiendo primicias esa persona les está robando este búsquenlo en cualquier parte de la Biblia porque ellos agarran textos y los sacan de contexto son son y yo les llamo a eso y yo les llamo un pretexto la palabra de Dios no no tiene no tengo yo que agarrar un verso un versículo a mi conveniencia y yo voy a leer aquí digamos no sé puedo leer qué versículo les puedo poner como ejemplo este no sé cualquier versículo leo una parte del versículo y la acomodo a mi modo a mi conveniencia pero no estoy leyendo no estoy leyendo el contexto no estoy leyendo desde dónde viene ese versículo y a quién realmente se le fue dicho o se le fue dado ese versículo hasta ahorita hasta ahorita la palabra de Dios a mí me enseña me ha enseñado ¿verdad? que si mi madre tiene hambre y yo le digo a mi madre no te puedo ayudar con dinero porque tengo que ir a diezmar a la iglesia yo estoy yo estoy pecando yo estoy faltando a Dios entonces hermanos no se dejen engañar por esas iglesias que les dicen siembra siembra para el reino o hay pastores que soñé un carro que soñé que eso y que el otro no hermano no hay no hay no hay tal cosa si hay sueños que el Señor los da y yo y yo he tenido sueños muy hermosos y yo también he tenido no solamente sueños he tenido revelaciones pero en ninguna de ellas Dios me ha dicho oyes este ve y diles que tú tienes que tener un auto último modelo no hermanos no nos dejemos engañar nosotros tenemos que actuar con cautela nos cuesta mucho dinero ganar nos cuesta mucho trabajo ganar el sustento de cada día para nuestras familias como para ir a regalárselo fíjense muchas de las veces los pastores que más hacen esto por lo regular son pastores que ellos están haciendo sus casas en su país ellos están comprando en terrenos y todo y no lo dicen no lo dicen o están gordos completamente gordos ustedes ven un pastor gordo ustedes creen que ese pastor ora y ayuna no hermanos no nos dejemos ya es tiempo de que nos quitemos esa venda y no nos dejemos engañar hay que hay que hay engaño en todas partes hay engaño muchas de las veces este juzgamos mucho a la iglesia católica que la iglesia católica hace esto el otro que tiene muñecos que 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 los 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 monos que tienen ahí no están vivos siempre van no están vivos no hablan son de yeso el dios que tenemos es un dios vivo es un dios de poder es un dios que es un dios que nos que nos escucha cuando le hablamos pero no por eso hermanos también nosotros a veces estamos cayendo en en bueno para yo digo verdad si salimos de un lugar es para mejorar y para ayudar al prójimo vamos a ayudar al prójimo yo no estoy no estoy diciendo que no ayuden a las iglesias no ok les les nace porque la palabra de dios dice dar pero dar conforme a tu corazón y dar con gusto y tenemos que darlo con gusto y con alegría porque si nos duele eso no vale a dios no le eso no le eso no le no le no vale para dios quería solamente aclarar ese punto de que eso de la siembra eso de que siembra eso de que la pacta tu dinero eso de que eso de que las primicias nada de eso hermano es bíblico nada de eso es bíblico y ahí les voy a estar dando un tema quizás en casa con versículos bíblicos para que ustedes vean que todo esto que les estoy diciendo no es mentira o las regalías regalías nada de eso hermano todo eso no es bíblico esas cosas son antibíblicas cuando ok por ejemplo hoy escuchando un pastor a a nosotros nos pasó nosotros estábamos en una iglesia que un día no fuimos a la iglesia y ese pastor nos dijo los tengo atados como un pastor nos va a tener atados o sea practica brujería o que porque nosotros estamos para bendecirlos a ustedes para decirles Dios te bendiga ayudarlos con sus problemas no para como un pastor me va a venir a decir a mi y nos lo dijo verdad claramente los tengo atados porque no vinieron tal día atados saben que hoy en día ese pastor tiene muy poquita gente porque solamente se ha dedicado a eso a pedir a pedir nosotros ya le había nosotros semana tras semana dábamos el diezmo el diezmo el diezmo y un día nos dijo no pues van a tener que dar que era primicia ok le dimos 100 dólares de primicia los primeros 100 dólares que ganamos y después dijo que eso no era había puesto una caja y omito nombres para no dañar a nadie y había puesto una caja y dijo que ahí era donde iban las primicias y que ahora teníamos que dar no sé para qué el caso que era una pedidera de dinero horrible y aparte que nos tenía atados que porque no habíamos ido un día yo en mi dije el señor te reprenda no sabía ni siquiera distinguir hermanos cuando entraba un brujo a su iglesia imagínese que nos iba a atar a nosotros pues si él 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 no tiene poder para atar el único el el que poder va a tener para atar un hombre que no se sujeta a la ley de Dios Dios nos ha dado el poder de atar y desatar dice que lo que atemos aquí en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que lo que atemos lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo pero también nuestra boca tiene el poder y dice la palabra la palabra de Dios es bien celosa cuidado con lo que hablemos cuidado con lo que hablemos hay personas que se han burlado de mi esposo y déjenme decirle déjenme no voy a decir nombres también déjenme decirle que las personas que se han burlado de él hoy en día están muertas y hay otros que están sufriendo porque no se tienen que reír de un varón de Dios porque así como ven a mi esposo así como ven a este varón ese varón dobla la rodilla ese varón ayuna ese varón está para apoyarnos para ayudarnos todo el tiempo y aquí estamos para ayudarnos siempre todo el tiempo estamos para siempre nosotros estamos para apoyar a todos a todos y cada uno de ustedes siempre se los he dicho por eso hermanos no tengan penas si tienen peticiones todos los que nos están viendo por internet si tienen preguntas pregunten hermanos es mejor preguntar a estar siendo estafados a estar siendo boicoteados no se vale no se vale yo digo que el pastor que está en esta situación pidiendo así así pienso yo que no tiene fe en que Dios le va a proveer lo necesario si nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios si estamos haciendo las cosas correctamente Dios nos va a proveer nos va a proveer para todas nuestras necesidades y también la palabra de Dios dice el que no trabaja el que no trabaje que no come o sea tenemos que trabajar también no solamente todo es pedir y pedir no hermanos tenemos que ser inteligentes donde dejamos nuestro dinero donde realmente y que si ese dinero que nosotros dimos a la iglesia realmente realmente están orando por nuestras finanzas que realmente estén orando por nuestras finanzas para que nos vaya bien en un futuro para que en un futuro tengamos un mejor trabajo para que se nos abran puertas de trabajo para que se nos abran no sé cualquier cosa puede pasar cuando nosotros lo hacemos de corazón pero es importante hermanos que no nos dejemos engañar de cualquier por cualquier persona hay que hay que hay que tener este tomar bien en cuenta todo esto entonces este vamos a proceder a la petición y vamos a concluir el servicio ¿verdad? vamos a estar tenemos una petición aquí muy grande bueno como este problema no se ha resuelto lo vamos a lo vamos a volver a poner en petición hermanos y si alguno de ustedes tiene una petición díganosla ahorita que estamos aquí para orar por sus peticiones cualquier cosa que les esté estorbando creanme que Dios hace la obra no somos nosotros si tienen alguna petición con confianza nos escuchamos con confianza este mientras tanto les voy a decir cuál es la petición que tenemos el día de hoy bueno el día de hoy yo quiero poner una bueno quiero poner una petición muy especial mi primer petición muy especial es el día de hoy primeramente vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano aquí presente este bienvenido Dios te bendiga en verdad me gustaría hacer una oración o una petición lo que pasa es que tengo un problema un poco oculto amén sobre el fallecimiento de mi madre que fue hace creo mes y medio atrás amén quería ver si podíamos darle una oración para que ella pueda descansar tranquila todavía amén y para que Dios le dé la fortaleza para seguir adelante así será vamos a estar orando por la petición de nuestro hermano aquí presente gracias hermano por su confianza y también vamos a estar orando por una hermana este que su vida ha estado ella ha estado pasando por muchos problemas un proceso muy grande ha sido un proceso largo tanto financiero económico con su hija y muchas cosas que le han estado pasando seguimos con esa petición y no vamos a no vamos a dar nuestra vida torcera hasta que no se le resuelvan todos sus problemas amén también quiero pedir este por todos aquellos que se han alejado de la fe por todos aquellos que están fuera de la y que han sido más que nada todas aquellas personas que han sido lastimadas por pastores que ya no quieren regresar a las iglesias por pastores que solamente les han robado que les han robado en realidad los han robado entonces vamos vamos a orar por esas personas vamos a orar por los pastores para que se arrepientan y den el verdadero evangelio y también vamos a orar para que las personas que han sido dañadas vuelvan a través de sus caminos y que se den cuenta y los que quieran compartir este video compartan este para que se den cuenta que no todas las iglesias funcionan de la misma manera habemos gente habemos gente que le temenemos temor a Dios amén entonces vamos a estar orando por nuestra hermana por la petición que le puso nuestro hermano para que Dios le dé la fortaleza le dio la fuerza por la pérdida que tuvo de su madre y para que si ella se repitió imagino que en los últimos momentos de su vida ella tuvo una cercanía con Dios 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 tiene compasión del alma de las personas que que se van así es vamos a estar orando por este por nuestro hermano nuestra hermana y por todos aquellos que han sido lastimados a través del tiempo y por esos pastores también para que Dios los perdone también porque también ellos merecen perdón y que puedan dar la verdadera doctrina amén si padre venimos delante de tu presencia con esas peticiones señor primeramente padre señor le pedimos perdón antes de orar padre señor con fe padre creyendo padre señor que tú tienes el poder padre señor para cambiar las cosas padre señor que el hombre no puede cambiar señor que padre señor las tentaciones todo lo que este mundo nos ofrece no puede cambiar padre solo a tú padre puedes padre señor cambiar padre señor desde el fondo de nuestro corazón nuestra vida nuestra alma padre señor venimos orando padre señor por la vida padre señor bendito Dios de la hija padre señor bendito Dios que de nuestra amiga padre señor que ha estado padre de muchos padre señor padre por padecimientos de salud padre por favor ayúdala padre por favor bendito Dios padre considera padre bendito Dios esta pequeña niña padre señor que ha venido luchando padre con su enfermedad padre señor que en el nombre de Jesús padre yo te pido padre señor que le ayudes padre señor bendito Dios ayuda a sus papás señor bendito Dios que oren por ella padre señor ayúdanos padre que se acerquen padre señor bendito Dios señor te pido por la salud de la niña padre por favor bendito padre oh si si padre señor te lo pido por favor padre señor Jesucristo bendito padre bendito Dios te pido padre señor por la salud bendito padre solamente son amigas amén si por la por la amiga padre es cierto padre por la amiga padre señor que necesita también salud padre tanto física y espiritual padre señor ayúdala padre económica padre señor principalmente provee bendito padre que tú no dejarás padre señor bendito Dios a los que creen en ti padre sí padre sí muy importante perdón interrumpí a mi esposo porque era muy importante si hay una amiga que su niñita está enfermita y está muy chiquita ella ha recaído dos veces ha caído dos veces en el hospital también vamos a orar por ella para que Dios la restaure y la levante en el nombre de Cristo Jesucristo creemos sabemos que hay un Dios que restaure y levanta gracias señor sí padre te pedimos por nuestro hermano aquí padre señor así es por la pérdida que tuvo padre señor da contentamiento padre da bendito padre señor sana padre señor esa herida padre señor así es padre bendito perdón que tú eres el único padre en nuestra fortaleza dice tu palabra padre señor que tú eres la roca padre señor que aunque venga segura que venga padre señor tormentas padre señor no los moverás padre bendito Dios porque si nos agarramos de ti padre podremos cruzar padre señor señor sea del corazón de mi hermano padre señor padre bendice en el nombre de Jesús padre señor bendice a la familia padre que se ha quedado con un dolor padre señor tras la pérdida padre de su mamá señor sana padre señor esas heridas padre porque tú eres el único padre que puedas amor y no des padre señor y da ilusión para seguir adelante padre señor porque una vida padre señor padre tú me has dado padre tú me vas a ayudar padre señor a superar esto en el nombre de Jesucristo padre señor bendito Dios y te doy bendito padre señor te pido por esto que ella en los últimos momentos se haya pedido perdón para que esté contigo ella ahí contigo para que quede alcanzado tu gracia para que esté padre a tu lado por la eternidad de tu vida señor amén y te pido por la escondida bendición por la vida de un amigo que me han estado mandando mensajes padre provee el trabajo padre señor que él está padre señor buscando señor ayuda en su situación financiera padre sabemos que a veces tú nos orillas padre señor a un punto que es para buscarte señor yo te pido padre que se pueda agarrar de ti señor y buscarte padre para que padre señor su problema padre señor no lo pases solo sino contigo padre y tú le des la salida te lo pide en el nombre de tu hijo amado de nuestro señor Jesucristo gracias señor gracias señor en el nombre de Jesús hemos hablado de esto señor amén quiero agregar una última una última petición aquí por los hijos de mi hermano Omar y también por su salud para que Dios lo restaure completamente señor sabemos que tú eres el rey de reyes señores señores sabemos padre que no hay nada padre oculto delante de ti sabemos que tú eres el doctor de doctores tú eres ya tú eres ya tú eres el dios sanador tú eres tú eres el que lo restaure señor ayúdalo señor también padre por la vida de sus hijos bendice esos pequeñitos para que sean como árboles plantados junto a corrientes de agua porque su hoja no cae ni da su fruto a su tiempo padre ayúdalo señor pues la vida no es fácil señor jesucristo ayuda a todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes de los que se fueron temprano también llévalos bien bendito dios a mi hermano emilio señor jesucristo bendíselo también padre ayúdalo padre con sus muchas espirituales padre bendito guárdalo padre en el hueco de tu mano bendito dios y a su madre también señor gracias padre hemos orado esto en el más glorioso nombre en el nombre de sus señor jesucristo 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 aleluya vamos a entonar un último canto para dar gracias a dios y dar por despedido este servicio es Ahí está la voz padre, vamos a tener el último canto hermanos A la voz de su música Dios, el más grande y digno de alma Yo vengo a tu presencia a adorar Yo tomo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno de alma Me ayudas al enemigo a derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra de mi vida Soy Dios, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Sí, Señor, solamente tú transformas nuestro ser, Padre Porque solamente tú eres grande Tú eres el león de la tribu de mi vida Tú eres el grande, Padre Tú eres el cual nosotros venimos a echar nuestras cargas, Señor Tu palabra dice, echar nuestras cargas sobre mí Porque yo las sabré llevar Así es de que nosotros no tenemos por qué cargar con esas cargas Díganos de esta noche a Dios, hermanos Díganle a Dios, digan conmigo, repitan conmigo Señor, en esta noche te entrego mis cargas Díganlo, hermanos, a vos altas Señor, en esta noche yo te entrego mis cargas Señor, en esta noche te entrego mis cargas Dice Él que nosotros no podemos con ellas Pero Él sí puede El león de la tribu de Judá Jesús, el Todopoderoso Él sí puede con nuestras cargas Hemos venido a alabar tu nombre, Señor Hemos venido a decirte, Padre Que nosotros no podemos con nuestras cargas Sé tú llevándolas, Padre Sé tú sanando nuestro corazón Sé tú ayudándonos, Padre Diariamente, Padre Ayúdenos día a día, Padre Para poder agradarte, Señor Porque solamente tú eres digno, Padre Hoy queremos levantar nuestra voz, Señor amado Bendito Dios Quieres el más grande, más digno El más grande, y digno de alabar Yo lo dejo a tu presencia Señor, yo quiero levantar mi voz Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Sólo tú eres Dios eterno Sólo tú transformas mi ser Así es, Padre Así es, Padre Solamente tú eres Dios eterno Solamente tú puedes transformar nuestro ser Gracias, Padre Gracias, Padre Por el honor que nos has dado De estar esta noche Alabando tu nombre Bendito Sí, Señor, Padre Nos pedimos con oración, Padre Llévanos con bien, Padre En el camino, Señor Bendice nuestro salida Y nuestro regresar, Señor Bendice al pueblo de Dios Que es eso presente Y también a nuestros amigos, Padre Señor A la distancia Bendito, Padre Que hablan de nosotros Te lo pedimos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y el pueblo del Señor Dice Amén Amén ¿Seguro? ¿Más tú? ¿Me gustó? Sí Sí ¿Está con el 我們? ¿Cuándo? ¿Tú nos gustó? ¿Cuándo? Yo te voy a ir, ¿Cuándo? Yo te iba a dar una especie Sí Pero no me gustó No ¿Cómo te llamamos? ¿Cuándo? ¿Con el pueblo del pueblo del pueblo? ¿Tú? Es bueno Aquí tiene una bombilla ¿Rubén? ¿Tu esposa de ella? Sí Buena, Emilio Gracias.